hola qué tal mis amigos y seguidores de archi farándula les comento al actuador del barcelona ex compañero sentimental del artista barranquillera Shakira es el hombre más odiado de latinoamérica por todo lo que le hizo a la cantante y no en vano se ganó ese apodo y todo lo que hace llama la atención así sea para burlarse de él Gerard Piqué está siendo uno de los protagonistas de este miércoles tras un aparatoso incidente que ha sufrido en méxico donde se encuentra presentando la 15 legal américas la que será la nueva competición la primera fuera del territorio español en el evento de presentación celebrado esta pasada madrugada Piqué fue el protagonista absoluto tras caerse literalmente del escenario todo ocurrió tras finalizar el acto cuando el ex de Shakira se acercó al público a estampar autógrafos a los asistentes pero iba tan ensimismado con su móvil que no vio que la estructura del escenario acababa y se cayó al suelo literalmente el momento que no pudo ser más cómico se quedó ahí en algo anecdótico ya que Piqué sufrió ningún tipo de lesión de hecho poco después del incidente el ex culé salió del recinto caminando obviamente el momento está siendo viral en redes sociales y Piqué se lo ha tomado con humor ya que mandó un mensaje por un grupo de whatsapp diciendo que había sido un truco de magia al margen de esta anécdota en el evento se anunciaron los nombres de los presidentes de los clubes uno de ellos es el colombiano James Rodríguez qué piensan mis amigos y seguidores déjame saber tus comentarios adiós 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 Gracias.